que además está en nuestra Constitución y deberíamos garantizar ese cumplimiento. Así que tenemos responsables con nombre y apellido. Por otro lado, yo le quiero preguntar a la titular del ANSES, porque ayer la escuché y la verdad que me dio como una cierta esperanza, no es la solución definitiva. Claramente se necesita una ley que es una herramienta que da muchísima más estabilidad a sostener y a los trabajadores y trabajadoras que no tienen esos 30 años de aporte saben que habiendo una ley hay mucha más estabilidad a la hora de acceder a ese derecho. Pero hay un mientras tanto que viene ocurriendo del 31 de diciembre a esta parte, que es que hay gente que ya no puede jubilarse en este momento en la Argentina. Y ayer la escuché que decía que estaba pensando la posibilidad de a lo mejor hacer a través de un decreto y establecer, instrumentar nuevamente la moratoria hasta tanto tengamos la ley que necesitamos. Porque hay un mientras tanto en el que hay que contener a esos trabajadores y trabajadoras. Y ayer la escuché en una entrevista que estaba anticipando esa posibilidad. Quería saber si se está analizando efectivamente para poder contener esa situación. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que obviamente estamos estudiando todos los escenarios. Nosotros hablamos siempre de 2, 3, 4, porque creemos que gobernar es anticiparse a los problemas y anticiparse a los problemas, es buscar las soluciones posibles. La verdad es que no resuelve, como vos bien planteabas, el tema de fondo, extender una moratoria porque obviamente quienes pueden saldar sus años de aporte, su deuda previsional hasta el 2003, son cada vez menos, porque es a partir de los 18 años de edad que es cuando podés trabajar. Entonces, extender la moratoria con un decreto, la moratoria vigente, que como planteábamos recién, la enorme... Yo vivo en la ciudad de Mar del Plata, el 56% de las jubilaciones que pago accedieron a jubilación por moratoria. O sea que es enorme la cantidad de personas que accedieron a jubilación por moratoria y por lo tanto tenemos este sistema previsional. La verdad es que van a ser cada vez menos si podemos saldar esos años de aportes no pagados con una moratoria que alcanza hasta el 2003. Por lo tanto, es una solución para extender esta moratoria vigente, no es una solución para el problema que tenemos los argentinos, que es darle continuidad a un sistema previsional que alcance, que incluya con jubilaciones a tantos hombres y mujeres que no tienen los 30 años y que no van a poder con ese tope hasta el 2003 acceder igual a una moratoria. Acá se contaba una experiencia absolutamente novedosa que instrumentamos a partir del organismo con la decisión política del Presidente de la Nación a partir de la firma de un decreto de necesidad e urgencia que es el contar con años de aportes por tarea del cuidado, quiere decir porque cada uno de tus hijos o de tus hijas te sume un año de aportes en tu historia laboral. Bueno, son todas instrumentos, políticas públicas, derechos que recreamos para poder tener cada vez más cobertura y un mejor sistema previsional. Ahora, todo eso se cae si no tenemos la posibilidad de contar con un nuevo plan de pago, si no tenemos la posibilidad de contar con la oportunidad que nos tienen que dar los diputados de la oposición, porque obviamente todos ustedes están acá, de poder discutir cómo resolvemos este problema que es un problema de fondo, como bien se dijo acá, que tiene que ver con el mercado formal de trabajo, que tiene que ver con los modelos económicos que generan más o menos inclusión, con más o menos desocupación, con más o mejores salarios, pero sin ninguna duda tenemos que empezar discutiendo por el primer punto que es mantener, insisto con esto, mantener y conservar nuestro nivel de alcance previsional, que es que todos los hombres y mujeres que tengan edad de jubilarse se puedan presentar y contar con una jubilación. Ese es el objetivo y por supuesto discutir y abrir el Congreso también se trata de eso, tal vez quienes no vienen o no bajan al recinto tienen ideas superadoras, estaría bueno escucharlas y tal vez se les ocurra una mejor idea para poder jubilar a más gente. La verdad es que nuestro objetivo, el objetivo del organismo de la seguridad social, el objetivo del sistema previsional es que los hombres y las mujeres alcancen una jubilación, así que bienvenida a la discusión y las ideas y la creatividad para poder seguir cumpliendo ese objetivo. Muchas gracias Fernanda.